Él no está tratando de calmar el desnudio. Y entonces, ¿qué tal será que el hombre muere? ¿De qué hubo Cristo? El hombre que Dios no está tratando de sentirse. Dios no está tratando de maquillarlo. Dios no está tratando de hacer cosas sin traje. Dios no está tratando de tolerar el desnudio. Es el primero que Dios no está tratando de aliviar a Dios. Cuando Dios no quiere matar, en cada uno le mató el pueblo. Y cuando Dios no quiere matar, en cada uno le mató el pueblo. Y cuando Dios no quiere matar, en cada uno le mató el pueblo. Y cuando Dios no quiere matar, en cada uno le mató el pueblo. Y eso es lo que hace que no, no se puede dejar nada. Usted ya tiene un gran hecho de lo que pasó el mundo, y me voy a fijar en el sector del problema. Por fin, años y años. ¿Por qué? ¿En el sector del pueblo? ¿Por qué? El pueblo es cruzante. En el sector del pueblo. Los delnguevo que están en el castellón cuando están en el ojo. Los que tuvieron que estar ind captain Dasarwaswałio является semi- Sü yes-огganza. Gracias por ver el video.